En el Senado de la República, se cancela la reunión de la Comisión de Energía, en la cual se pretendía Avalar las cuatro ternas enviadas por el titular del Ejecutivo Federal para encabezar la Comisión Reguladora de Energía, C.R.E. En medio de la discusión sobre la idoneidad y preparación de los 12 candidatos propuestos por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, la Comisión de Energía que preside el senador de Morena Armando Guadiana Tillerina, postergó la reunión para el próximo Martes a las 6 de la tarde horas, regresarán candidaturas para la C.R.E. por no pasar exámenes en Senado Es de señalar que, el dictamen que se preveía discutir esta tarde en comisiones contemplaba avalar los nombramientos de 11 de los aspirantes Entre ellos PAN, PRD, RI, han manifestado su rechazo total, debido a la falta de preparación de los perfiles propuestos, aunque la Comisión de Energía cuenta con la mayoría necesaria De Morena para avalar el dictamen. Anteriormente la bancada panista, aseveró que enviar esos perfiles implicaba una falta de respeto A la Cámara Alta, mientras que el PRD señaló que estos perfiles implican un intento por debilitar a los órganos Reguladores autónomos En su oportunidad el PRI manifestó un rechazo profundo pues sostuvieron se oponen a destruir las instituciones reguladoras Política, diputados discuten hoy, prisión preventiva para huachicoleros, política, organismos autónomos limitan al poder INAI